El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos todos y todas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego y ahora también al análisis de los episodios de House of the Dragon o La Casa del Dragón. Hoy analizamos el tercer capítulo de Daenerys Targaryen en Choque de Reyes y podéis escucharlo a través de iVoox, YouTube, Spotify y Apple Podcast. Yo soy Berta y estoy rodeada, como siempre, por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal? Bueno, pues capítulo interesante este. De hecho, ni confirmo ni desmiento que hemos estado como 20 minutos con mis compañeros hablando sobre este capítulo porque quizás dos de los participantes de este podcast la geografía la llevan regular. Regular, yo me incluyo. No digo el nombre de la otra persona, ya que lo diga luego. Que empieza por S y acaba por Antti. Pero es verdad que hemos estado debatiendo un rato porque lo cierto es que se tratan temas interesantes en este podcast con respecto a los planes de Daenerys y hacia dónde va a ir. Además de hacérsenos un mapa bastante interesante sobre lo que es la ciudad de Karthas. Así que yo creo que va a haber mucho debatito. Y Santi, ¿tú qué tal estás? Hola, chicas. ¿Qué tal? Y bueno, hola a todos los que nos escuchan. Pues sí, la verdad es que hoy hemos vuelto a darnos cuenta de que yo tengo la cabeza perdida en la vida. Y que los conceptos de este y o este siendo derecha o izquierda, pues no los tengo tan claros. Sí soy. Pero bueno, más allá de eso, es un capítulo donde se dejan ver muchas cosas. Hay mucha profecía, mucha cosa del futuro de lo que puede ser la saga. Así que pues vamos a ver qué sacamos de todo esto. Pues efectivamente, un capítulo cargadito de profecía, quizá no tanto como el siguiente, que será la Casa de los Eternos, el siguiente de Daenerys, por supuesto. Pero tiene lo suyo. Aparece nuestra querida Quaith y deja una de sus perlas. Y claro, habla de este, de oeste, de ir al norte para ir al sur y ir a la oscuridad para ir a la luz. Y mis compañeros han cortocircuitado, ¿no? Entre el este y el oeste. Así que veremos cómo nos las apañamos para analizar este capítulo. Pero antes de hacerlo, os recuerdo que podéis apoyar a este podcast a través de Patreon y disfrutar de ventajas, como recibir el podcast semanal con antelación, contenido exclusivo como nuestro podcast mensual para Patreons. Podéis apoyarnos a través de patreon.com barra la canción continúa, donde encontraréis una serie de categorías entre las que elegir la que más os guste. Os lo recuerdo, patreon.com barra la canción continúa. Pero vamos a situarnos en el capítulo y vamos a empezar, como siempre, por vuestra participación, que es lo importante, con esas preguntitas que nos dejáis cada semana. Y la verdad es que esta semana ha habido unanimidad en el tipo de pregunta que nos han hecho. Así que, Santi, cuéntanos. Pues sí, esta semana la verdad hemos quedado bastante sorprendidos con cómo la mayoría de las preguntas apuntaban a un mismo sitio, así que vamos a escucharlas. Muy buenas, LCC. Muchas gracias por elegir mi pregunta y por el maravilloso trabajo que hacéis con este podcast. Ha habido muchos presagios a lo largo de la saga sobre Asai, especialmente asociados a Daenerys. ¿Creéis que finalmente Daenerys visitará a Asai en vientos de invierno? ¿O dado lo avanzada que está ya la historia, no hay espacio para ello en las novelas? Si es que Daenerys llegase a visitarlo, ¿qué creéis que encontrará allí? ¿Y por qué Quaith insiste tanto en que tiene que ir? Un abrazo a los tres. Bueno, a ver, evidentemente sabemos de que en este capítulo mucho presagio, mucha teoría y especialmente vemos esta mención a Asai. Por lo tanto, hay dos cosas. Primera, frente al hecho de que, como nos hacían la pregunta, que si Daenerys llegaría en algún momento a visitar a Asai, sabemos que George Martin ha dicho, creo que alrededor del año 2008 dijo en alguna entrevista, que no íbamos a ver a Asai directamente en los libros. Que lo máximo que veríamos sería o alguien que hablara de algún flashback o algún tipo de recuerdo, pero que no veríamos como tal Asai desde un punto de vista dentro de... O sea, que alguno de los personajes vaya a ir como tal Asai. Por lo tanto, en este punto, pues esa parte queda un poco descartada. Pero a nuestra propia opinión sobre qué creemos que van a encontrar allí, porque Quaid insiste tanto en Asai. Y yo creo que es, más que todo, dependiendo de la interpretación que se le dé a las profecías de Quaid. Porque ella sí que insiste en su profecía, y eso es algo que hablaremos evidentemente más adelante en el podcast. Insiste sobre pasar bajo la sombra y, pues, en este capítulo vemos como hablan de que la gente de Asai no debería a nadie confiar en ella y demás. Sin embargo, Quaid le promete a Daenerys que si en algún momento llega a ir a Asai, va a encontrar la verdad. Y la verdad con mayúscula. No como un tipo de verdad o como lo que ella espere de, sino la verdad cruda y dura de lo que sea. De hecho, cuando vuelve a hablar con Sharon, le dicen en plan de la verdad que encontraréis en Asai no es algo que fuera bueno para vos. Y la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, con la mano en el corazón, es que no veo primero la forma de que quepa en los dos libros que quedan el que Daenerys vaya a algún otro sitio en este punto que no sea... A ver, sabemos cómo está Daenerys a punto de danza de dragones cuando se encuentra con este Cal, pero yo no creo que llegue a ir tan allá. O sea, evidentemente se la llevarán probablemente al Mardothraki, pero el problema está en eso. El problema está que yo dudo mucho que se acerque. Sabemos que Martin ya ha dicho que no vamos a ver directamente el sitio, pero en cuanto a la verdad que puede encontrar allí, a no ser de que en Asai tengan la verdad del porqué de las profecías, por ejemplo, en cuanto a por qué Valeria ha caído, o ahora que estamos viendo House of the Dragon, que tengan los magos de Asai, los brujos de Asai, una explicación a la profecía de la canción de Hilo y Fuego, que es este concepto que nos han introducido en la serie, no veo otro motivo por el cual diga Quaid que va a ser la verdad como tal, como en mayúscula. Pero bueno, yo ya he divagado un poquito, compañeras, contadme vosotras qué creéis de esto. Bea, cuéntanos. A ver, primero de todo, no puedo evitar decir que mientras Santi decía lo de la verdad, verdad, me ha venido el gag de los Simpsons de existe la verdad y la verdad, ¿sabes? Y es un poco lo que yo creo que Quaid le dice en plan, bueno, que quizá descubras algunas verdades, pero igual no es la verdad, verdad. Entonces, ¿qué opino sobre esto? Pues debo decir que igual mi opinión es un poco controvertida y es el hecho de que me parece que precisamente en este punto de choque donde se le está dando esa importancia, porque veremos en este capítulo que Quaid le dice eso, es una profecía que yo creo que todo el mundo ha tenido en cuenta, de hecho, creo que la prueba está en que casi todas las preguntas que nos han hecho giraban en torno a esto, me parece que es una pistola de Chekhov de tres pares de narices. Gracias, Martin, por esto. Bueno, honestamente, porque una cosa es que tú menciones un Yiti, menciones una isla de no sé qué, de pasada, sin más, pero si tú creas una ciudad tan especial como Asshai, encima implicas a la protagonista de esta historia en esa ciudad, encima creas una profecía de alguna manera, aunque sea de forma velada, con respecto a esta ciudad o a ir a esta ciudad, para luego decir que no vas a sacar la ciudad, pues por alguna razón nos han hecho esta pregunta varias personas. Entonces, creo que es una pistola de Chekhov, ¿qué es una pistola de Chekhov? Lo hemos dicho varias veces en el podcast, cuando el autor introduce un elemento que se muestra latente ahí para luego no resolverlo de ninguna manera o no usarlo de ninguna manera. Me diréis, bueno, puede haber flashbacks, puede haber recuerdos, de hecho ya lo he sabido, como hemos dicho ahora, pero está claro que Daenerys no puede recordar a Asshai, que sería lo que implicaría esa protagonista con esta ciudad, puede tener quizás algún sueño profético, sabemos que los Targaryen pueden tener ese tipo de sueños y quizá Daenerys pudiese, pudiera tenerlo y de esta forma descubrir esa verdad de la que habla Coet, sería quizás el único premio de consolación que yo aceptaría, que de alguna manera Daenerys fuera ella en primera persona y no alguien que ha ido allí o que ha vivido allí o que ha pasado por allí, realmente ella la que pudiera tener un sueño o algo lo suficientemente vívido sobre Asshai que contentar a los lectores. Porque lo cierto es que Martín ha abierto una puerta con Asshai, que a mí personalmente, y lo digo con este tono porque a mí el tema de Asshai es un tema que me interesa muchísimo. Mira que no me suelen interesar los temas mágicos ni de cosas así raras, pero Asshai sí me interesa mucho. Porque además se describe como una ciudad muy especial. Entonces yo reconozco que, bueno, contenta, tampoco estoy. Entonces espero que Martín nos dé un premio de consolación con esto si ya realmente ha confirmado que no va a haber Asshai, que Dani no va a ir a Asshai, que luego puede cambiar de opinión. Igual nos está trolleando todos, podría ser. Siempre dejo esa puerta abierta y siempre digo que el autor tiene derecho a hacer lo que quiera con su obra y cambiar lo que quiera. Así que Martín, si te lo estás planteando, pues llévanos a Asshai un poco. Evidentemente, ¿cuál es el problema? El que decía ahora mi compañero Santi, que no hay tiempo, no hay tiempo para ir a Asshai. A no ser que Martín saque otro libro de la manga, pero no hay tiempo para ir a Asshai, sobre todo con todo esto que se ha pasado ahora con los dos Raki. No hay tiempo material para que Dani solucione los problemas que tiene en esos, que no son pocos, y se vaya a Poniente y solucione los problemas que tiene en Poniente, que no le esperan pocos problemas. Entonces, por desgracia, creo que los fans de Asshai nos quedaremos un poquito... Porque ¿qué verdad es esa? ¿Cuál es la verdad? Pues yo creo que o Daenerys la sueña o será difícil saberlo. Pues aquí yo creo que... Tengo que ser un poquito pesimista en la respuesta a esta pregunta. Creo que esta profecía de Quaith sí significaba que tiene que ir a Asshai, Daenerys, pero creo que George Martin en cierto punto de la historia cambia de planes. Se ve abrumado por el recorrido de sus personajes, se le ha ido de las manos, y cambia el destino que iba a tener Daenerys inicialmente. Creo que Daenerys en un principio estaba destinada a pasar por Asshai, pero creo que ya no lo va a hacer. Como ha dicho Bea al final, podemos presuponer que no hay tiempo material para que, primero, solucione todo lo que tiene que solucionar ahora mismo con los Dothrakis, en Vice Dothrak, etc. Vuelva a la Bahía de los Esclavos a por sus dragones y a solucionar todo lo que tiene ahí, y a volver a por los suyos, y luego vuelva a Poniente en dos... pongamos tres libros. Es muchísimo recorrido el que tiene que hacer Daenerys, además de todo lo que le queda hacer por Poniente, y no creo que llevarnos más al este a Asshai para descubrir una verdad que ya no sabremos nunca si tenía o no sentido para ahora volver luego a Poniente, pues yo creo que se escapa un poquito de lo que va a ser la realidad de los libros. Además, pues Martín confirma, lo ha dicho Santi al principio, Martín confirma que no vamos a ver presencialmente a Asshai, y eso implica que o Daenerys tiene un proceso mágico alucinatorio, o lo vamos a ver a través de flashbacks de la propia Melisandre, o simplemente Asshai se va a quedar como lo que es en la sombra, en esa sombra de misterio que Martín ha pintado alrededor de esta ciudad. Creo que esa verdad que le dice Quaid se va a omitir un poquito, creo que si Daenerys tiene que encontrar respuestas a sus preguntas, las va a tener que encontrar de otra forma, o Quaid va a aparecer de forma muy conveniente a resolver esa duda que antes ella tenía que ir a buscar a Asshai, pero esa verdad de resolverse pues tendrá que ser de otra forma. Entonces, respondiendo a la pregunta que nos dicen en una segunda parte que si Daenerys llegase allí, ¿qué creemos que lo encontraría? Pues no lo sabemos, y probablemente nunca lo sepamos, la verdad. ¿Qué es esa gran, gran realidad que Daenerys debe conocer? Pues buena pregunta, el único secreto que se me ocurre podría ser algo del pasado de los Targaryen, como bien ha sugirido Santi, o quizás sea verdad acerca de Jon Nieve, o quizás algún otro secreto de la saga, o quizás el secreto de la canción de Hielo y Fuego como se nos ha revelado a través de House of the Dragon. No lo sabremos, Asshai no se va a ver, y si se ve, pues va a ser de otra forma muy distinta, sea a través de visiones, sueños, o incluso recuerdos, recuerdos solo podrían ser en este caso de Melisandre. A mí personalmente esto me encaja más con un cambio de planes del autor, la verdad, que es algo que puede pasar, nadie durante veintipico años nadie puede ver todo súper bien cerrado y súper bien tratado, y hay cosas que están sujetas a cambios como es natural, así que veremos, veremos qué nos depara el señor Martin en el futuro y si cierra o no esta cuestión que está muy abierta y por eso a los fans genera tantas dudas y eso se ha visto reflejado en la unanimidad de las preguntas de esta semana en esta sección de preguntas a los oyentes. Pero bueno, comentadnos vosotros en comentarios qué opináis, qué habría o qué misterios encierra Asshai, vaya Daenerys aquí o no, y así podemos tener un debate rico que es lo que nos gusta. Por ahora pasamos a centrarnos en este capítulo y a resumirlo como cada semana. Los cortinajes de la litera no podrían mantener fuera la decepción que sentía. Charo Joan Daxos, recostado, sirvió vino tinto en un par de copas de jade y oro. La gargantilla de plata que Dani llevaba al cuello estaba engastada con las amatistas encantadas que la protegerían de todos los venenos. Los Sangre Pura tenían fama de ofrecer vino envenenado a los que consideraban peligrosos, pero no le habían ofrecido ni un vaso de agua. Cuando Dani extendió una mano para coger el vino, Raegal siseó y le clavó las afiladas garras negras en el hombro desnudo. Los entronizados jamás escucharían a una Dothraki, de modo que había acudido ante ellos envuelta en seda verde con un pecho al aire, sandalias plateadas en los pies y una ristra de perlas blancas y negras en torno a la cintura. Para la ayuda que me han ofrecido, tanto habría dado que fuera desnuda. Bebió un largo trago. Los Sangre Pura, descendientes de los antiguos reyes y reinas de Khar, estaban al mando de la Guardia Cívica y de la Flota. Daenerys Targaryen había acudido para pedir parte de aquella flota. Hizo el sacrificio tradicional en el Templo de la Memoria. Le ofreció el soborno tradicional al custodio de la larga lista, le envió el kaki tradicional al abridor de la puerta y por fin recibió las tradicionales zapatillas de seda azul que convocaban a la sala de los mil tronos. Los Sangre Pura escuchaban sus peticiones sentados en los grandes tronos adornados. Todos eran diferentes y competían por ser el más fabuloso, pero los hombres que los ocupaban parecían tan apáticos y ajenos al mundo como si estuvieran dormidos. Me han oído, pensó, pero jamás tuvieron intención de ayudarme. Me han recibido porque el dragón que llevaba al hombro les interesaba más que yo. Contadme las palabras de los Sangre Pura, pidió Sharon Shohan Daxos. Han dicho que no. El vino sabía a granadas y a cálidos días veraniegos. ¿Habéis llorado? La sangre del dragón no llora. Deberíais haber llorado. Los garcienses lloraban a menudo. Se consideraba propio de hombres civilizados. ¿Y los hombres que sobornamos qué dijeron? Mazos no ha dicho nada. Wendelo ha alabado mi manera de expresarme. El exquisito me ha rechazado igual que todos, pero luego ha llorado. Dani habría llorado más bien por el oro que les había entregado. Podría haber comprado un barco o contratar a una veintena de mercenarios. ¿Y si envío a ser llora exigir que me devuelvan mis regalos? Preguntó. ¿Y si una noche viene un hombre pesaroso a mi palacio y os mata mientras dormís? Los hombres pesarosos eran un gremio de asesinos llamado así porque sus miembros siempre susurraban lo siento mucho a sus víctimas antes de matarlas. Los garcienses eran ante todo educados. Los príncipes mercaderes se dividían en tres facciones. El antiguo gremio de los especieros, la hermandad de la turmalina y los trece entre los que se contaba Charo. Las tres competían entre ellas y mantenían un enfrentamiento eterno con lo sangre pura. Y como una sombra siniestra por encima de todos estaban los brujos. Sin Charo no habría sabido ni qué hacer. A medida que empezó a extenderse el rumor de que había dragones vivos, más visitantes fueron acudiendo para comprobarlo y Charo Shohan Daxos se encargó de que dejaran alguna ofrenda. Los capitanes mercantes le llevaban encajes de mir, cofrecitos de azafrán de Yiti y ámbar y vidriagón de Asshay. Los mercaderes le ofrecían bolsas de monedas, los flautistas tocaban para ella mientras una pareja de Jogosnai la había obsequiado con uno de sus caballos a rayas blancas y negras. Y la hermandad de la turmalina le entregó una corona labrada en forma de dragón tricéfalo. La corona fue la única ofrenda que quiso conservar. El resto lo vendió todo para reunir el oro que había desperdiciado con los sangre pura. Charo quería que vendiera también la corona pero Dani se lo prohibió. Viserys vendió la corona de mi madre y todos lo llamaron mendigo. Yo conservaré esta y todos me llamarán reina. Pero ¿cómo sin ella sigo siendo una mendiga? Pensó Dani. Detestaba sentirse así igual que debía de haberle pasado a su hermano. Tantos años de huir siempre suplicando ayuda siempre pagando la comida con adulaciones. Seguro que sabía cuánto se burlaban de él. No es extrañar que estuviese siempre furioso y amargado. Y al final aquello lo había vuelto loco. A mí me pasará lo mismo si lo permito. Pero yo tengo algo que Viserys nunca tuvo. Tengo a los dragones. Acarició a Raegal. El dragón verde cerró los dientes sobre su mano y le vio un mordisco. Fuera la gran ciudad vibraba y bullía. A través de los cortinajes Dani divisaba a Yogo a lomos de su semental gris. Ago vigilaba el otro flanco y Racaro cabalgaba tras la comitiva. Había dejado a Serjora en el palacio para que vigilara al resto de los dragones. El caballero exiliado se había opuesto a aquella estupidez desde el principio. Cuando Dani levantó la copa para beber Raega lo lisqueó el vino y echó la cabeza hacia atrás con un siseo. Vuestro dragón tiene buen olfato. Este vino es vulgar. Se dice que al otro lado del mar de Jade tienen una cosecha tan deliciosa que con solo probar un trago cualquier otro vino sabe a vinagre. Subamos a mi barcaza y vayamos a buscarlo. El mejor vino del mundo es el del ¿Será también por mí? Venid conmigo al rejo y probaréis las mejores cosechas pero necesitaremos un barco de guerra. No tengo barcos de guerra. Es mala para el comercio. Sharos o Andaxos es un hombre amante de la paz. Sharos o Andaxos es un hombre amante del oro. Pensó ella. Y con oro podré comprar todos los barcos y espadas que necesito. No os pido que empuñéis una espada solo que me prestéis vuestros barcos. Sí, barcos mercantes tengo unos pocos. Puede que en este momento se esté hundiendo uno. Mañana caerá otro presa de los corsarios. Cuanto más hablamos menos barcos me quedan. Me empobrezco por momentos. Dadme barcos y os haré rico de nuevo. Casaos conmigo. Por las noches no puedo dormir pensando en vuestra belleza. Dani sonrió. Las floridas declaraciones de pasión de Charo le parecían divertidas pero su actitud contradecía sus palabras. Mientras que Serjora había parecido incapaz de apartar los ojos de su pecho desnudo cuando la ayudaba a subir al palanquín Charo ni se había fijado y no había dejado de notar la presencia de los atractivos muchachitos que siempre rodeaban al príncipe mercader. Vuestras palabras son dulces Charo pero en ellas oigo trono Ese trono de hierro del que habláis parece monstruosamente frío y duro que vuestro reino sea este y dejad que yo sea vuestro rey si queréis os daré un trono de oro cuando cardo nos astille probaremos viajar a Jiti y buscar la ciudad en sueño de los poetas donde beberemos el vino de la sabiduría de una calavera voy a ir en barco a poniente y allí beberé el vino del cráneo del usurpador no hay nada que pueda apartaros de esa locura nada si cada uno de los trece me prestara diez barcos tendríais ciento treinta y nadie que los tripulara porque les debería importar a mis marineros quien se sienta en el trono de un pero para que les importe mucho tendréis que pagarles mucho en ese caso tendré que escuchar el consejo de pay at pri y acudir a los brujos el príncipe mercader se incorporó bruscamente escuchad las palabras sabias de quien os ama los brujos son criaturas malévolas no os darán nada porque no tienen nada para dar no tendría que pedir ayuda a hechiceros si mi amigo Sharon Daxos me diera lo que necesito os he dado mi hogar y mi corazón os he dado perfumes y granadas monos saltarines y serpientes escupidoras pergaminos de la desaparecida valeria os he dado este palanquín de ébano y oro y la pareja de bueyes que tiran de él los bueyes habían aminorado la marcha de manera perceptible Danny se apoyó sobre un codo para asomarse el camino estaba bloqueado por una muralla de gente es un mago de fuego Khaleesi dijo Yogo mientras retrocedía a caballo quiero verlo el dodraki le ofreció la mano para ayudarla Danny la aceptó y él la hizo para sentarla a los lomos de su caballo el mago de fuego había conjurado en el aire una escalerilla de llamas anaranjadas que se alzaba sin apoyo alguno sobre el suelo los espectadores inclinaban la cabeza y los rateros se movían entre el público con navajitas en la palma de las manos para cortar los cordones de las bolsas cuando la escalera de fuego tuvo una altura de 20 varas el mago empezó a subir por ella cada vez que tocaba un peldaño este se desvanecía cuando llegó a la cima la escalera desapareció por completo y él también buen truco comentó yogo admirado no es ningún truco dijo una mujer en la lengua común danny no había visto a quite pero allí estaba con los ojos húmedos y brillantes tras la implacable máscara de laca roja que queréis decir mi señora hace medio año este hombre apenas si podía arrancar fuego de vidriagón tenía cierta habilidad con polvos y fuego valyrio pero subir por la escalera de fuego le habría resultado imposible ahora sus poderes crecen kalesi y vos sois la causa yo y eso porque sois la madre de dragones la mujer puso dos dedos sobre su muñeca lo es replicó yogo apartando los dedos de quite y ningún engendro de la sombra puede tocarla debéis salir de esta ciudad cuanto antes o no os dejarán salir jamás y a dónde queréis que vaya sentía un cosquilleo en la muñeca para ir al norte tendréis que viajar hacia el sur para llegar al oeste debéis ir hacia el este para adelantaros tendréis que retroceder y para tocar la luz debéis pasar bajo la sombra ashai pensó danny quiere que viaje ashai que encontraré en ashai que no puede encontrar en car la verdad respondió la mujer de la máscara hizo una reverencia y volvió a perderse entre la multitud rakaro hizo una mueca kalesi más vale comer escorpiones vivos que confiar en un engendro de las sombras que no se atreve a mostrar su rostro al sol lo sabe todo el mundo charo shohan daxos había presenciado toda la conversación vuestros salvajes son más sabios de lo que ellos mismos imaginan las verdades que tienen los ashaitas no dibujarán una sonrisa en vuestros labios una vez a dani se quitó la ropa de gala los dragones tenían hambre así que troceó una serpiente y carbonizó los pedazos deben de pesar el doble que cuando estábamos en baes dolor pero pasarían muchos años antes de que tuvieran tamaño suficiente para ir a la guerra y también habrá que entrenarlos o destruirán mi reino pese a toda la sangre targaryen dani no tenía ni idea de cómo se entrenaba un dragón ser llora mormon acudió a verla cuando el sol ya se estaba poniendo los sangre pura os han negado su ayuda si tal como vos dijisteis que haría venid sentaos conmigo y aconsejadme en esta ciudad no encontraréis ayuda a khalisi sharo ha vuelto a pedirme que me case con él porque sueña conmigo día y noche dany se echó a reír perdonadme mi reina pero es con vuestros dragones con lo que sueña sharo me ha asegurado que en karth los hombres y las mujeres conservan cada uno sus posiciones después de casarse los dragones son míos pero los cartienses tienen una costumbre noticial muy curiosa la esposa puede solicitarle a su marido una prueba de su amor pero el se puede negar una cosa y no se puede negar con un dragón sharo su and dach dominaría esta ciudad pero con un barco vos no avanzaríais gran cosa en vuestros propósitos cuando volvíamos de la sala de los mil tronos hemos cruzado el bazar nos hemos encontrado con quake le contó lo que le había dicho la mujer me gustaría marcharme de esta ciudad pero no a shay sino hacia el este si avanza más hacia el este puede que jamás encuentre el camino poniente y la casa targaryen tiene amigos en las ciudades libres os referís a ilirio mopatis si le ofrecen suficiente oro os vendería antes de lo que se vende un esclavo mi hermano y yo estuvimos medio año en la casa de ilirio sabía que era verdad pero no le había gustado que se lo dijera de aquella manera tan brusca ilirio nos protegió y creía en la causa de mi hermano ilirio no cree en más causas que la suya que sabéis de él en realidad sé que me regaló los huevos de dragón si hubiera sabido que podían abrirse él mismo los habría apoyado de eso aunque ilirio fuera el amigo leal que pensáis no tiene poder suficiente para llevaros al trono igual que no pudo llevar a vuestro hermano es rico lo suficiente para alquilar barcos y hombres para mi causa no podréis reconquistar el trono de vuestro padre con la chusma de las ciudades libres nada une más a un reino desmembrado que ver un ejército invasor en su territorio los señores de poniente no os conocen tendréis que ganároslo al menos a unos cuantos y cómo lo conseguiré si sigo vuestro consejo y voy hacia el este no lo sé pero sí sé que cuanto más tiempo permanezcáis en este lugar más fácil será para vuestros enemigos encontraros el nombre de los Targaryen todavía les inspira temor que harán cuando se enteren de se peleaban por un pedacito de carne mis coléricos hijos pensó no permitiré que les pase nada el cometa me trajo a Garth pensaba que aquí encontraría mi ejército pero parece que no será así tengo miedo pero he de ser valiente pensó venid mañana os enviaré a visitar a Payat Bri vemos en este capítulo una construcción de universo curiosa que hace Martin porque Garth es una de esas localizaciones polémicas que han creado más polémica en el fandom por ser como una localización muy pomposa muy construida a nivel cultural se explaya poco Martin en lo que nos explica o por lo menos en lo que la propia Daenerys incide en este universo así que Bea creo que nos vienes a contar hoy por qué Martin construye así el universo de Garth pues sí a ver lo cierto es que la forma en como Martin construye Garth no me extraña que sea un poco polémica y es porque utiliza un efecto que generalmente funciona bien pero que creo que aquí con Garth de alguna manera cambia un poco las cosas ya os explico por qué o sea hay una cosa dentro de la construcción de universos que se llama el efecto iceberg que es algo que en su día acuñó Ernest Hemingway pero que el buen señor Sanderson que creo que muchos aquí son fans muchos oyentes son fans de Sanderson volvió a sacarlo un poco a la palestra y de hecho Martin ha reconocido que también usa ese tipo de técnica y que es el efecto iceberg pues básicamente es que a la hora de construir un universo si nos fijamos en un iceberg donde hay una parte sumergida veremos que la parte sumergida es la más grande y la parte que queda en la superficie del mar es más pequeña ¿cómo aplicamos esto a la construcción de universos? Pues básicamente en el sentido de que cogemos y aquello que va a resultar importante para el texto o para la narrativa o para la trama es lo que desarrollamos de forma más con más detalles y de forma más trabajada y lo que queda por debajo del mar de alguna forma damos ciertas pinceladas para que el lector tenga la sensación de que ese universo también está construido cuando en realidad no es así porque obviamente ningún escritor puede construir un universo completo porque sería imposible o como aplicamos esto a card sin duda card es algo especial porque realmente es una localización de daenerys no pasa mucho tiempo pero si le pasan cosas importantes tenemos por ejemplo el capítulo que veremos el próximo capítulo de daenerys que es tan y tan importante en la casa de los eternos pero card en sí mismo es una localización más como una parada en el camino y claro martín tiene que construir esa ciudad pero realmente tampoco se puede detener a hablar sobre todo lo que comen sobre cuáles son todas las costumbres así que nos da ciertas pinceladas que pasa que en la mente de martín y yo creo que en la de todos card es una ciudad profundamente estética es decir antes hablábamos fuera de micro es prácticamente un circo es decir lo que martín quiere que recordemos de card es precisamente todas esas excentricidades por eso nos parece irreal la cantidad de dinero que tiene que tener esa gente para comprar Sharo Shandaxos a Daenerys o cuando nos describe pues cómo visten la gente de card que realmente es que vamos o sea van tres familias de card a poniente y se quedan con el territorio entero porque lo compran entero entonces es interesante porque como es profundamente estético se centra poco en hablar de cómo funciona así que nos habla evidentemente de los comerciantes nos habla de los sangre pura etc entonces hay una frase en particular que pensé digo es que aquí Martín se está riendo de sí mismo y de la construcción de universo que está haciendo con card y es una frase que yo conservé en el resumen porque me hacía muchísima gracia y que voy a leer aquí muy rapidito y es la siguiente hizo el sacrificio tradicional en el templo de la memoria le ofreció el soborno tradicional al custodio de la larga lista le envió el kaki tradicional al abridor de la puerta y por fin recibió las tradicionales zapatillas de seda azul que convocaban a la sala de los mil tronos es una frase que ya solo por la repetición de la palabra tradicional nos da a entender que es Martín riéndose un poco de la mamarrachada que ha creado como universo en cuanto a las cosas que tiene que hacer Dani el soborno el kaki tradicional las zapatillas de seda es como si hubiera cogido una caja llena de papelitos donde tenían que pasar cosas la hubiera tirado al aire y hubiera cogido cuatro al azar y hubiera dicho pues mira el sacrificio que podría haber sido un kaki o podría haber sido una piña eso es lo que me hace gracia el hecho de que Martín dice bueno aquí hemos venido a mamarrachear y para el poco tiempo que me voy a quedar en Kars voy a hacer una construcción de universo lo más loca que pueda así que yo creo que vemos un poco eso Martín pasándoselo bien construyendo el universo con ese efecto iceberg que os comentaba antes la frase es es graciosísima como la pobre se ve a sí misma de una forma obligada a entregar el kaki tradicional las zapatillas tradicionales no sé qué es una serie de costumbres que tienen ahí en Kars que ella ni se molesta en comprender pero a las que tiene que someterse para bueno para sobornar a esta gente y que le presten su ayuda la verdad es que sí que traslada esa parte de humor esa parte de mamarracheo con la que yo Martín estoy muy de acuerdo en lo que pasa en este capítulo porque como bien dice Bea esta esta cultura mamarracha que ha creado Martín aquí lo es también un poco para la propia Daenerys como bien estábamos diciendo y eso la hace pues estar un poquito mareada entre todas estas todos estos poderes todos estos gremios que tienen el poder aquí en Kars por una parte tenemos a los sangre pura que son pues el poder nominal de la ciudad esos grandes señores en sus tronos de oro a los que Daenerys tiene que sobornar y pedirles y llorar si hace falta y por otra parte tenemos al poder económico de la ciudad que se divide en tres facciones serían los trece entre los que está Sharos o Andaxos la hermandad de la turmalina o el antiguo gremio de especieros todos los cuales compiten entre ellos y compiten a su vez con los sangre pura pues por el dominio de la ciudad todos y cada uno de ellos han rechazado las propuestas y sobornos de Daenerys y la pobre no encuentra esos barcos ni esa fuerza que quiere conseguir de los dueños de esta ciudad además sugiere también acudir a los brujos de Kars en busca por lo menos de respuestas a lo que Sharos o Andaxos pues responde alzándose y sorprendido y diciendo que nadie debería confiar en esos brujos ni en el propio Pyat Bri pero bueno eso es algo que veremos si funciona o no en el próximo capítulo aquí lo que tenemos como resultado es pues una Daenerys un poco confundida un poco extrañada con todas estas costumbres que tiene que hacer y también frustrada porque no consigue lo que quiere que es irse a Poniente y en cuanto a eso recibe la advertencia en este capítulo de Quaith de la sombra de que y lo cito textualmente debéis salir de esta ciudad cuanto antes Daenerys Targaryen o no os dejarán salir jamás esta advertencia nos está hablando de que bueno de que Daenerys corre el riesgo de no marcharse nunca de Kars y me hace pensar que quizás esta parada de Daenerys en esta localización pueda responder a algo que les pasa a muchos personajes de fantasía a muchos personajes que hacen esa especie o esa suerte de viaje del héroe que llega a un punto en el que recibe un canto de sirena una interrupción por el camino que supone una tentación para no cumplir con su objetivo en este caso la conquista de los siete reinos por parte de Daenerys queda interrumpida por esta tentación que supone Kars de tener una vida pacífica tener una vida tranquila usar a sus dragones como reclamo para cobrar un montón de dinero a todo el mundo y vivir en un palacio de oro con una corona maravillosa y todas las riquezas que ella quiera o pueda tener así que podría ser que Martín esté usando aquí Kars como esa parada de tentación en el viaje del héroe de Daenerys Targaryen a mi es que la verdad frente a lo que es la construcción de esta parte de la historia me parece que Martín va enfocando esto de una manera en la cual Dany va a empezar a tener aprendizajes Dany está aprendiendo aquí y se lo dice pues el mismo Sharson Daxos que en Kars pues la gente es como muy vamos a llamarles mamarrachos porque creo que se merecen ese apelativo desde el punto de vista de que lo piensa Dany en cuanto esta gente me ha oído pero no me ha escuchado porque para ellos yo no represento nada o sea de hecho el momento en el cual ella piensa de lo sangre pura a la gente que creen que es una amenaza para ellos les intentan incluso dar vino envenenado y a mi ni siquiera me han ofrecido un vaso con agua yo me he gastado todo el dinero que tenía todo lo que me habían traído de regalos me he puesto en los vestidos que dicta la tradición cartiense he sobornado y he dado diferentes cosas a gente para ser invitada a esta sala de los tronos y sin embargo lo único que a ellos les interesaba era el dragón que tenía yo puesto en el hombro yo he ido con un reclamo de necesito barcos necesito apoyo monetario quiero volver a Poniente quiero conquistar los siete reinos y han pasado totalmente de ella entonces al momento en el cual ella le empieza a explicar a Sharo todo esto y su su primera pregunta es pero habéis suplicado en plan os habéis humillado a vos misma para que os hicieran caso habéis llorado porque recordemos que en esta sociedad cartiense llorar es como de de personas civilizadas pero porque es tanta falsedad lo que hay en esta sociedad o sea recordemos de que aquí al final es la típica guerra entre gente con mucho mucho poder que entre ellos tienen que hacerse la pelota con todo y que de todas maneras los trece desprecien a los brujos y el mismo Sharo Sandak se da la tarea de decirle a Dani con Payat Pri y con los brujos no vais a encontrar absolutamente nada con la gente de Asshai que ya ni siquiera es gente de Kart no vas a tener ninguna verdad que tal y lo que vemos es ese juego de poder ese mismo juego de tronos por así llamarlo que hay dentro de la ciudad de Kart de gente pomposa o sea de hecho a mi Kart me recuerda un poco a lo que nos muestran en la saga de los juegos del hambre a la gente que vive en la capital que es como gente muy pomposa que lo único que está es de fiesta que lo único que está haciendo es mostrando con modificaciones y con ropa y con tal el dinero que tienen y lo buenos y maravillosos que son y la manera maravillosa en la que viven cuando sabemos de que de todas maneras en Kart pues la gente rica tiene esclavos y el pueblo es pues un pueblo más normal frente a lo que decía Berta de que en este punto de la historia también Dani viendo toda esta hipocresía viendo todo este pues toda esta voluta de humo que es la sociedad kartiense y encuentra ese momento de Daenerys si no sales de aquí no te van a dejar salir y se encuentra en la tesitura de que le están mintiendo a la cara ya lo hablaremos más adelante cuando ella hable con Jorah pero ella no se da cuenta de que dentro de todo lo que le está pasando además le están mintiendo esta persona que le está todo el tiempo caramelando el oído diciéndole Daenerys cásate conmigo sé la capitana del barco de mi corazón prácticamente lo único que quiere es ir detrás de otra cosa y eso a Dani pues la tiene que afectar tiene que hacer que abra los ojos y darse cuenta de que en esta sociedad y lo veremos más en fondo en el siguiente capítulo que todos sabemos que va a ser un capítulo que vamos a durar aquí debatiendo pues millones de horas porque otra cosa no pero la casa de los eternos es de los capítulos que más horas nos ha llevado de discusión al fandom entero a nivel mundial pero es eso es el viaje de cómo Dani se da cuenta de cómo las cosas son realmente y al mismo tiempo de ver estos reclamos y ver estas profecías que nos van a salir de ahora en adelante en las cuales la opción es Dani corre a ver sin duda a ver es complicado esto por un lado hay que ser honestos también y decir que Dani está en una posición bastante desesperada es decir ella prácticamente ha sido rescatada por Cart es decir ella estaba en el desierto y ella evidentemente lo que quiere es volver a Poniente lo que quiere es volver a casa pero también Dani está en una posición un poco delusional quiero decir yo entiendo el punto de vista de los lectores y entiendo el punto de vista de Dani de decir mira yo cuando conquiste Poniente os voy a pagar lo que queráis etcétera pero tal como le dice Sharo Shandaxos a esta gente no le importa en absoluto quien se siente en el trono de hierro ellos tienen curiosidad por el dragón y si de alguna manera consiguen que estos dragones se queden en Cart pues muchísimo mejor pero no tienen la intención de arriesgar ni barcos ni hombres ni dinero por una causa que además no les va a reportar un beneficio ahora mismo sino que tiene que ser una promesa a largo plazo si es que finalmente conquista Poniente pero evidentemente entiendo el punto de Dani de que ella está dispuesta a lo que sea para conseguir eso y también hay que valorarlo porque es así sea como sea es cierto que lo de los cantos de sirena que has dicho Berta me parece muy interesante porque realmente es tal cual es un paralelismo por ejemplo de Ulises cuando se para en varias islas y le prometen cosas no con las sirenas pero sí por ejemplo con Circe que es como quédate en esta isla y serás amado tendrás todo lo que quieras y realmente se queda un tiempo allí hasta que dice no, no, no al final Dani toma la decisión difícil y toma la decisión incómoda porque la decisión cómoda hubiera sido pues mira yo me quedo aquí me caso con este señor que pasa de mí pero bueno me va a tener de joyas corona y ya estaría y vivo aquí mejor de lo que he vivido en mi vida pero realmente Dani tiene ese objetivo y es lo que hace atractivo al personaje el hecho de que tiene un objetivo claro tiene un deseo que la impulsa a hacer lo que sea para conseguirlo y eso es lo que gusta a los lectores de un personaje entonces es interesante también la advertencia que le hace Quaid en este punto de empujarla a tomar esa decisión incómoda esa decisión difícil de decir no, no tú te tienes que mover de aquí no te puedes como dicen agua parada no mueve molino o agua pasada no mueve molino y el agua estancada se pudre entonces sin duda creo que es muy interesante este punto de inflexión para Daenerys porque será uno de esos puntos en los que podría haber escogido otra cosa pero ella piensa en su futuro en sus dragones y piensa en ese sueño que ya tenía para su hijo y que ahora tiene para ella entonces encontrarse con Card no deja de ser un obstáculo en el camino pero es un obstáculo tentador no es un obstáculo desagradable no es un obstáculo que enseguida quieras vencer porque es algo que te resulta incómodo es todo lo contrario es un obstáculo para llegar a tu objetivo pero precisamente porque tienes que tomar la decisión incómoda para seguir adelante así que es muy interesante en este punto el papel que juega Card en la historia de Dany pues efectivamente al final parece que Card es como una especie de trampa o así se lo sugiere Quaid a Daenerys y me ha parecido también interesante vuestras reflexiones acerca de cómo la propia Daenerys tiene que enfrentarse a mentiras que es algo que la va a perseguir durante todo su arco el hecho de que aquí le mientan abiertamente Sharos o Andaxos abiertamente en plan que ella ya lo sabe y también recordemos Jorah Mormont que es una de las primeras tradiciones que va a sufrir y cómo eso va a marcar su viaje todo su arco de personaje incluso hasta Danza de Dragones donde ella estará pensando cuáles son las traiciones que va a vivir así que me ha gustado esa reflexión que ha hecho sobre todo Sandy acerca de cómo ella se va a tener que enfrentar desde ya ahora mismo a esas a esas mentiras y otro de los problemas es que como ella misma dice nadie me está haciendo caso a mí por mi causa sino que me están haciendo caso por mis dragones y es que hay que tener en cuenta que el resurgimiento de los dragones es algo muy destacable ya no sólo para la historia de Poniente o los Targaryen en sí mismos sino para todo el mundo conocido que ahora se maravillan con la presencia de estas tres criaturas que no habían existido en cientos de años y de la mano de los dragones como bien indica Quaid en este capítulo viene también el resurgimiento de la magia en el mundo y eso es algo que se lo enseña la propia Quaid cuando venga ese mago de fuego hacer una escalera que parece un poco la verdad ahora que lo estamos releyendo un poco una flipada pero es una escalera de fuego por la que sube y luego desaparece sí la verdad es que este momento en el capítulo en el cual ella está escuchando toda la perorata de Charles Van Daxos de yo te he dado todo te he dado mi casa el palanquín los bueyes que tiran del palanquín y te voy a bajar el cielo y las estrellas y tú te casas conmigo y de un momento a otro nos encontramos con este momento mágico en el cual ella está hablando con uno de sus de sus co le habla y la sube en su caballo para que pueda ver lo que está pasando y lo que está pasando es que vemos a este mago de fuego a esta persona que está haciendo pues esa escalera ese truco de magia que aquí yo realmente a ver diría que sí que tiene que ser magia de verdad por así decirlo que no es un truco de espejos ni nada de esto y es el momento en el cual aparece pues Quaith y le dice a Daenerys que a partir del momento en el cual nacen sus dragones pues este señor que antes como dice ella a duras penas podía sacar chispas del vidriagón y que lo único que hacía era pues trucos con fuego valyrio o sea que en este caso sí que hacía como trucos más basados en llamémoslo entre comillas ciencia en plan para despistar a la gente pues ahora ha desarrollado un poder y como a partir del nacimiento de los dragones el mundo que conocemos vuelve a adquirir cierta pues cierto a lo mágico entonces nos encontramos en esta en esta potestad y luego evidentemente sale el momento de de Quaith dándole esa profecía esa profecía a Daenerys profecía la cual vamos a hablar un poco más adelante porque pues para eso tenemos una sección propia para ello pero lo que sí nos queda de todo esto es Dani cuando vuelve a su a su palacio es un lugar que le han que le han designado para ella vivir y está alimentando a los dragones empieza a tener pensamientos de los dragones han ido creciendo están pesando casi el doble de lo que pesaban cuando estábamos en Baestolor empiezan a comer de manera pues más pues mejor balanceado por así decirlo porque no puedes comer bien cuando vas por la mitad del desierto pero aquí pues tienes las facilidades de poderles alimentar medianamente bien y Dani empieza a pensar en cómo entrenar al dragón o sea es muy gracioso porque sí que suena a nombre de película pero cómo entrenar a tu dragón versión Daenerys Targaryen y pensar en el recordemos que estos son pues bombas nucleares con alas son agentes de destrucción que ya no se puede dar el lujo de que sea eso o sea Daenerys como madre de dragones y queriendo conquistar Poniente tiene que buscar la manera en la cual sus dragones empiecen a obedecerle y empiecen a entender y entenderse ella sobre todo con sus dragones sabemos de que de hecho hay un momento en el capítulo 10 en el último capítulo de Dani de Danza de Dragones que ella vuelve a sentir la presencia de Quaid Quaid le dice en plan los dragones saben quién eres sabes tú realmente y es como vemos de que sí que se va generando esta confianza y este conocimiento de Dani con los dragones lo veremos más adelante como ella empieza a darles instrucciones a pues ese momento Dracarys pero al final lo realmente importante es pensar bueno aquí cuál va a ser realmente en cuanto los dragones crezcan y Dani llegue a Poniente cuál va a ser realmente la función de ellos porque tienen que de alguna manera empezar a obedecer a su madre o si vamos a tener que recurrir a esas pequeñas pistas mágicas que nos ha dejado Martin como pueden ser ese cuerno a dragones sabéis algo muy interesante estaba recordando el directo que hicimos del segundo capítulo de House of the Dragon que por cierto os recomiendo porque creo que quedó bastante guay además vino Jack Durant y no voy a entrar en spoilers ni mucho menos por si no habéis visto la serie o no habéis visto el directo pero Jack Durant comentó en un momento dado que un personaje que había recibido un gran reconocimiento a la mañana siguiente sigue ocupando el lugar que ocupaba no voy a decir mucho más y es un poco lo que pasa con Dani y los dragones me explico después de de todo lo que ocurrió con el nacimiento de los dragones de que se despertaron de la magia volvió a Poniente etcétera bueno la magia volvió a Poniente no a eso pero después de todo lo que ocurrió es interesante porque Dani se encuentra en una encrucijada que ya hemos comentado pero creo que aquí empieza a reflexionar sobre el asunto y es el hecho de que por mucho que ella haya conseguido que sus dragones nazcan no tiene las herramientas ni el conocimiento ni la experiencia ni absolutamente nada para tratar con esas criaturas entonces ella los llama hijos y de hecho ella los considera hijos y podemos decir que ellos de alguna manera como animales se acercan a ella se sienten atraídos por ella ella los cuida etcétera ella les corta serpientes y se las da de comer pero ahora mismo los dragones son manejables son criaturas y aún así empiezan a hacerle daño a mí me encanta este capítulo cuando le clava las garras Raegal en el hombro y vemos como ellos se pelean después por la comida todavía son pequeños todavía son manejables pero se nos están dando esas pistas esas pequeñas píldoras ya que Dani precisamente reflexiona sobre ello de que estos dragones van a crecer entonces es interesante porque no es simplemente tienes el poder de hacer que de unos huevos petrificados nazcan dragones que eso de por sí es muy espectacular sino que ya después se nos ve pues que ya está con ese pueblo que está hambriento que tienen que cruzar todo el desierto pero aquí no acaba la cosa por mucho que llegue a Card por mucho que ya esté alimentado por mucho que su pueblo esté a salvo por mucho que tal sigue teniendo esa espada de Damocles que son sus dragones al final sus dragones son su mayor bendición y su peor pesadilla por eso precisamente porque recordemos que no hay Targaryen o sea hay Targaryen bueno que tengo aquí colgado ¿sabes? o sea no hay Targaryen entonces eso quiere decir ¿en quién me apoyo? ¿a quién le cuento estas cosas? ¿cómo consigo expresar el miedo que tengo si además tengo que ser una reina para esta gente? incluso para para el propio Yora que aunque es su consejero más fiel y con el que puede confiar más ella es consciente de que tiene que tener esa posición de poder para que la gente no la abandone recordemos que Yora cuando nacen los dragones es el primero en arrodillarse entonces aquello de decir ella vive esa situación de no, no, no es que yo aquí de repente he conseguido que nazcan dragones pero sigo siendo una niña que está sola una niña que tiene tres armas de destrucción masiva que todavía están construyéndose pero que es consciente que eso es imparable y no sabe qué hacer además no tiene ningún tipo de documento ni ningún tipo de nada sobre en el que poder apoyarse para descubrir qué hacer con ellos y sin duda será muy interesante ya hemos visto evidentemente en el momento en el que estamos ahora ya hemos visto cómo esta droga está un poco crecidito por un tema pero sin duda será interesante ese recorrido que hacen los dragones a lo largo de los libros porque es algo que está muy unido a Daenerys y como digo son su mayor bendición y a la vez es que su peor maldición pues súper buena reflexión al final es lo que ha dicho Bea Daenerys ha obrado un milagro ha resucitado a los dragones en el mundo y al final del día sigue siendo una niña que ha pasado hambre ha tenido que atravesar un desierto ha llegado a una ciudad y nadie le hace ningún caso básicamente es como sí, sí, tienes dragones pero el barco no te lo doy así que al final le ha servido para sí obrar un milagro y guiar a su pueblo pero una vez llegada a su destino o al destino que creía ella que tenía que llegar pues la diferencia no ha sido ninguna al final sigue estando atrapada viene alguien que le dice tienes que huir y tenemos que ir a Shai o a donde tengamos que ir le vuelve a decir y llora igual que se lo dijo cuando murió al drogo así que las circunstancias han cambiado pero no mucho hablaba también Santi de cómo Daenerys se va a tener que enfrentar a la idea de primero como dice también Bea gestionar estas criaturas que no sabe gestionar porque nunca las ha visto y nadie le puede guiar no hay Targaryen si no hay documentos de guías y es algo que yo creo se mantiene en la saga es decir al final de Danza de Dragones vemos cómo Daenerys despliega a vuelo con Drogon la lleva no sé dónde en el mar de Othraki y cuando ella quiere hacerle obedecer para volver Drogon no le hace caso básicamente Daenerys no tiene ni idea de cómo dominar a un dragón a pesar de que ya lo ha montado por primera vez no es eso algo que veremos desarrollarse pues poquito a poco y Santi ha mencionado a ese cuerno mágico a Tadragones del que nos habla Martín porque ese Tadragones lo tiene recordemos Pictarion Greyjoy junto con su ahora consejero de fuego Morroco y Morroco dice que bueno que si ese cuerno uno lo hace suyo a través de magia de sangre pues que puede dominar a un dragón o a los dragones en general además eso sumado a que según lo que se nos cuenta de la antigua Valyria que sometían a los dragones a base de magia de sangre a base de cuernos mágicos pues no sé si Martín está sugiriendo que es necesario este objeto o cierto grado de magia para que los dragones se sometan a tu voluntad y no sean simplemente pues bestias que a veces pueden montar pero que te pueden dejar tirado en cualquier parte si a ellos les halaga así que veremos eso a mí me genera muchísima curiosidad y si este cuerno este dragón es que tiene Victarion realmente va a jugar un papel tan fundamental como el hecho de que primero Daenerys pueda domar al propio dragón o que otra persona pueda domar a los restantes tanto a Viserion como a Regal y eso lo veremos en Vientos de Invierno cuando a Martín pues le apetezca sacarlo la verdad es que todos estos entresijos de cómo entrenar a un dragón en Canción de Hielo y Fuego cuanto menos es todavía pues todo un misterio y aquí pues para la propia Daenerys sí ha obrado un milagro sí ha resucitado dragones pero también hay que preguntarse pues cómo está viviendo ella toda esta situación porque es mucho madre de dragones pero al final y ella la misma se lo llama a sí misma es un poco también la reina mendiga sí sin duda me gusta muchísimo esta reflexión que tiene Dani en este punto pensemos que hay un momento en el que ella se toma o sea se toma el momento de pensar en su hermano de pensar en Viserys sobre todo cuando se niega a vender esa corona la corona al final no deja de ser un símbolo que es muy importante para ella no solo porque de alguna forma la viste como reina sino que además tiene ese recuerdo de su hermano del momento en el que él vende la corona y así se convierte en el rey mendigo y ella evidentemente lo que no quiere es convertirse en eso y es interesante cuando piensa en su hermano en todo lo que tuvieron que vivir de hecho se dice perfectamente en el capítulo el mendigar con adulaciones quedarse en casa de los demás con promesas sin duda es una vida complicada que yo creo que aquí Daenerys reflexiona desde un punto de vista bastante maduro pensando precisamente poniéndose en los zapatos de su hermano porque una cosa está clara no es lo mismo ser la princesa mendiga que la reina mendiga cuando eres la princesa mendiga hay otro que es el que mendiga por ti y hay otro que es el que se lleva los calificativos se lleva las burlas se lleva pues en fin todo lo que lo que se llevó Viserys y lo que le llevó como dice Daenerys aquí muy bien aunque yo creo que eso ya le venía de serie un poco también a Viserys vamos a ser honestos con todo pero sí que como que lo desquició realmente Viserys está bastante desquiciado sin ser yo psicóloga ni nada de eso da esa sensación y Daenerys reflexiona de que eso también le podría pasar a ella y de hecho dice que no le pasará porque tiene dragones yo he hecho hay un comentario mientras estábamos haciendo el resumen un comentario que sé que la mayoría de los oyentes no estará de acuerdo porque siempre hay capítulo de Daenerys me llevo algún palo pero es verdad que yo creo que precisamente los dragones lo que la hacen es más peligrosa y de hecho esto funciona a forma de presagio en mi opinión esta frase que tiene Daenerys aquí o este pensamiento que tiene Daenerys aquí porque Daenerys se va a encontrar en la situación de Viserys probablemente o eso entendemos quizás no de la misma forma quizás no la van a llamar la reina mendiga pero sí que va a haber conforme avance en su proyecto de convertirse en la reina de los siete reinos que habrá mucha gente que pues la va a despreciar o que bueno pues X va a querer enfrentarse a ella etcétera etcétera la diferencia entre Viserys y Daenerys muchas muchas sin duda pero una de ellas son los dragones ella misma lo dice y eso no la convierte precisamente en una reina más estable la convierte en una reina con más poder para cuando se enfade castigar a sus enemigos Viserys al final lo que tenía era pues eso la lengua afilada y más poco cerebro que otra cosa pero Daenerys es más inteligente y además tiene un arma más poderosa entonces será interesante ver cómo avanza esa situación de Daenerys pero vamos no creo que se aleje mucho haciendo esta reflexión con el hermano no creo que se aleje mucho de muchos comportamientos que tuvo en su día Viserys dicho esto tema mormon tema yo era mormon lo estábamos hablando fuera de micro por eso hemos estado tanto rato con el mapa lo confesamos hemos estado varios varios minutos revisando el mapa porque aquí hay una conversación interesante ella sugiere después de ver que en cárcel no va a tener nada pues sugiere irse a a Pentos a volver con Ilirio Ilirio tiene dinero Ilirio tiene barcos que de hecho sí los tiene Ilirio puede hacerme reina de hecho sí puede pero pues por un tema Jorah le aconseja que no le aconseja que no vayan a ver a Ilirio también le aconseja que no vayan a Shai que es lo que le había propuesto Quaid sino que vayan al este y ahí es cuando nosotros nos hemos confundido porque hemos dicho en un primer momento ¿al este a dónde? estábamos mirando en el mapa que hay al este de Karth y al este de Karth hay pocas cosas la verdad está Shai están las tierras de la sombra etcétera y ya está Yiti y están los reinos pues digamos como más desconocidos por parte del fandom ¿no? esos reinos de Asshai hay perdón esos reinos de Esos que se quedan ahí y luego ya pasamos a Yiti etcétera ¿no? entonces como ¿qué quieres Jorah? ¿qué quieres de Daenerys? ¿por qué te quieres y al este? él nos dice aquí en el capítulo no hay que quedarse aquí porque cuanto más tiempo nos quedemos aquí más peligroso será para tu seguridad y aquí nos planteábamos entre los tres en qué punto estaba la lealtad de Jorah en este punto porque claro sabemos que Jorah al final es un infiltrado es un traidor a la causa de Dani o lo era claro hemos empezado a hacer teorías al respecto yo creo que ahora mis compañeros también lo podrán comentar quizás pensaba simplemente en huir quizás pensaba en buscar ayuda pues eso a reinos como los de Yiti no sabemos muy bien cuál era la intención de Jorah alejándola de Poniente lo más lógico sería pensar que lo que quiere es protegerla quizás esperar a que los dragones crezcan un poco o quizás buscar ayuda más allá donde realmente no haya tanta influencia de Poniente pero sin duda es una idea arriesgada que al final pues no se lleva a cabo pero sí que es verdad que eso la aleja de Illyrio y eso sí es importante porque realmente Illyrio podría podría si hubiera querido otra cosa que hubiera querido porque Illyrio tenía sus propios planes podría haber ayudado a la causa de Daenerys entonces no sé qué pensáis vosotros compañeros al respecto de todo esto y si podéis intuir qué pretendía Jorah dándole ese consejo a Daenerys uff a ver es complicado porque realmente Dani está pasando por estos momentos de como decía de darse cuenta que el sitio donde está no le va a servir para absolutamente nada le pintaron una realidad en la cual oh mira hay mucha gente con dinero y esta gente con dinero quizá me pueda apoyar en algo pues no se da cuenta de que está en un sitio donde ella es le darán dinero por ello pero es un monito de feria realmente o sea Daenerys and Card es una atracción para gente con dinero que quiere venir a ver dragones pero que prácticamente da igual que esté ella o no esté ella lo que la gente quiere ver son sus dragones y esta conversación con Jorah hace que Daenerys se tenga que plantear muchas cosas porque no solamente está en el punto en el cual sabe que los Sangre Pura no le van a ayudar que ni siquiera le han hecho el mínimo caso que Sharo no le va a dar nada sino que además se encuentra con este rifirrafe entre ella y Jorah en el cual le recuerda que Illyrio Mopatis no es el amigo que ella cree que es con todo y que ella dice sí, sí yo podía haber sido pequeña pero no era ni sorda ni ciega vale pues entonces no te diste cuenta de todo lo que pasaba a tu alrededor cuando se lo dice es que es un momento que yo creo que de manera cómica podríamos decir que el Zaska se escuchó hasta la luna pero es que de verdad es una bofetada de realidad para Daenerys el hecho de que le diga sí, sí tú me estás planteando que Illyrio te va a ayudar y que si volvemos a Pentos él te va a ser tal porque él está de tu lado ya Illyrio está del lado de Illyrio y eso lo sabemos todos porque en este punto de la historia a punto de danza de dragones sabemos de que Illyrio no está del lado de Daenerys y que él tenía sus propios planes y más allá de esto es el hecho de de esa bofetada de a ver tú estás diciendo que Illyrio no te vendería Illyrio sí te ha vendido que tú luego te creaste en tu cabeza esta historia de enamoramiento en la cual al final por síndrome de Estocolmo te has enamorado de Cal Drogo vale pero Illyrio te vendió a una persona y es así entonces entre eso y el hecho de como decía Bea la insistencia de Yorah de decir nos tenemos que ir vámonos hacia el este no podemos quedarnos más eso junto con la advertencia de de Quaith y con la profecía que le da Quaith que sabemos que va a ser una constante esta profecía la va a escuchar Daenerys varias veces en su cabeza por así decirlo porque en esta la escucha directamente pero luego recordemos que cuando ella está en su barco la escuchas y piensa en la cara de Quaith que era como estrellas y está viendo el cielo y luego cuando está en el mar Dothraki cuando se la lleva Drogon vuelve a escucharla entonces sabemos que va a ser un recurrente y que nos va a dar pistas muy probablemente ya lo hablaremos más adelante sobre qué le pueda pasar a Dany pero en este punto es Dany por favor una vez más sal de donde estás bien sea donde te quiere llevar Yorah o a donde tú desees ya sabemos evidentemente aquí estamos releyendo y analizando así que ya sabemos qué camino va a tomar Daenerys pero es una situación de pensar en ello a ver aquí hay que reconocer que Daenerys en gran parte de su vida hasta que viene el abuelo a.k.a. Barristan va a estar rodeada de ratas eso es así Sharos o Andaxos es una rata quiere sus dragones no quiere otra cosa se la suda Daenerys no hay más Yorah Mormont bueno qué decir de Yorah Mormont no es que me ha abierto aquí un debate que en este momento Yorah Mormont qué cojones estás haciendo porque primero si trabajas para Robert trabajas para Robert lleva a la niña hacia el oeste entregasela una bandeja y vete a tu casa a la isla del oso con tu perdón a vivir en paz y armonía no hace eso y me diréis vosotros por qué Yorah Mormont no hace eso pues caben dos posibilidades primera que esté ya empezando a debatir sus lealtades que en su cabeza ya empiece a sentir algo de lealtad por Daenerys y diga no tengo que proteger a esta niña tengo que apartarla de los peligros que vienen del reinado de Robert y de Varys etc y quiere huir con ella hacia el este por protección cosa que sería un poco extraña teniendo en cuenta que por ahora según se nos cuenta más tarde en Tormenta de Espadas Yorah sigue trabajando como informante para Varys curioso podría ser diría alguien alguien imaginario en mi cabeza que Yorah supiese que Varys está trabajando por una conspiración de Targary y por eso le informa a él y no tanto para informar a Robert por un perdón pero bueno Yorah nunca ha dado muestras de primero de saber eso y segundo sabiendo eso sabría que llevarla ante Lirio ahora mismo era la mejor opción es que yo me quiero arrancar aquí los ojos en este capítulo porque nosotros sabiendo como sabemos que Lirio eso sí en cuanto nacen los dragones quiere reunir a Daenerys con el que nosotros conocemos como Aegon VI y unificar digamos la partida Targaryen en una para devolverlos con la compañía dorada poniente uno aquí se echan las manos a la cabeza diciendo llora por favor deja Daenerys seguir con su plan y volver a Pentos y que hable con Guiliri y que la reúna con su sobrino y que vuelva de una vez a Poniente efectivamente algo tenía que retrasar ese regreso y en este caso es aquí Yorah y realmente la motivación que creo que tiene aquí Yorah es profundamente egoísta y esto es ya terreno de opinión personal creo que Yorah lo que está haciendo aquí es vale me estoy empezando yo a encaprichar de esta muchacha esta muchacha ahora mismo solo me tiene a mí en el mundo si volvemos con Ylirio Ylirio la va a utilizar para lo que la quiera utilizar y a mí me va a dar la patada o lo que es más importante va o sea Ylirio puede revelarle a Daenerys que yo he sido todo este tiempo un espía para Varys y para la corona entonces como no quiere que se le caiga abajo el chiringuito y ahora dice no 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 vamos a volver de hecho nos vamos a alejar y así quizás nunca te vas a enterar de que he sido un traidor todo este tiempo y podré tener algún tipo de oportunidad de seguir a tu lado spoiler sale mal Daenerys se va a enterar y Daenerys no va a ir más hacia el este adiós gracias aunque eso sí eso no quiere decir que vaya a volver directamente a Poniente pues Berta no sé qué decirte tengo dudas sobre esto ¿sabes? por un lado creo que podría ser posible pero no no lo creo no lo creo y no es porque llora sea santo de mi devoción ni muchísimo menos pero lo veo rebuscado honestamente lo veo rebuscado porque tampoco se nos ha incidido todavía demasiado en eso de hecho incluso algunos pensamos que todavía hay partes de traición ahí no sé cómo decirlo entonces yo creo que precisamente el consejo que le da porque llora hasta qué punto sabe que Dios la puede ayudar o no es relativo entonces yo creo que precisamente si nos dicen que llora quiere apartarla de Poniente es para no caer en el hecho de que la cojan o sea creo que en este caso está siendo sincero con ella quiero decir que de alguna forma el autor lo que nos dice es está cambiando sus lealtades nosotros todavía no sabemos nada de esto pero cuando nos enteramos de toda la traición podemos analizarlo en retrospectiva está cambiando sus lealtades y si como decías tú muy bien al principio si Robert le dice trae la Poniente o Robert o los aliados de Robert trae la Poniente para que esté cerquita para cargarnosla él hace precisamente todo lo contrario me parece que de alguna forma tiene más sentido pensar que llora desobedece las órdenes que tenía desde Poniente porque realmente es leal a Daenerys pero también es verdad que estoy de acuerdo contigo en que el lugar al que le dice de ir es raruno es raruno pero no creo que sea simplemente para que esté conmigo o para que no se entere no sé lo veo una decisión primero que como personaje no sé si me acaba de encajar del todo a pesar de que es una persona deleznable no sé si le veo en ese papel y luego lo de Illyrio es que es tan que sabes que va a pasar con Illyrio es que con Illyrio nunca sabes lo que va a pasar entonces no lo sé Berta no sé te lo compro a medias pero es que tampoco se nos ha desarrollado tanto esa parte emocional de llora como para decir no no es que claro está enamorado quiere huir con ella solos a otro sitio yo creo que él conoce a Daenerys es consciente de que Daenerys no va a abandonar esa idea no va a abandonar la idea de volver a Poniente jamás o sea es muy pesada no va a abandonar esa idea entonces no lo sé igual si igual si no lo sé tengo dudas ya lo podremos seguir viendo según vayamos analizando esta figura de llora a través de los capítulos porque es verdad que desde a este punto hasta digamos mediados de Tormenta de Espadas cuando se descubre el pastel de llora Mormont es complejo conocer sus lealtades o en qué punto sus lealtades eran más unas u otras porque hay cierto momento en el que nos da a entender el personaje que está jugando como a dos bandas o que está indeciso porque es como que apoya a Daenerys y guía a Daenerys por un camino según el bueno por ejemplo aquí es malo porque Illyrio era la mejor opción pero él lo hace por bien entendemos y al mismo tiempo parece que sigue trabajando como informante un tiempo más entonces parece que está ahí como el personaje un poco confundido y será interesante ir viendo pues como se desarrolla todo esto sobre todo desde los ojos de la propia Daenerys y cuando se descubra pues todo cuando llegue el abuelo Barrestan a este bando pero bueno por ahora vamos a pasar a la sección de presagio o teoría y por supuesto yo creo que tenemos bastante claro cuál vamos a de qué teoría vamos a debatir esta semana bueno sí pues hombre evidentemente el presagio y la teoría de esta semana no podía ir por otro lado que por estas palabras de Quid de la sombra que le repite le dice a Daenerys en este momento en el cual están hablando sobre la magia que está haciendo este este mago de fuego y son esas palabras de que para ir al norte tenéis que viajar al sur para llegar al oeste debéis de ir al este para adelantaros tendréis que retroceder y para tocar la luz tenéis que pasar bajo la sombra en este caso pues lo que venía a preguntaros es vosotras qué creéis uno que puedan significar estas palabras tanto para Daenerys como para su desarrollo como personaje y si dentro de lo que llevamos actualmente en el momento en el cual estamos a punto de danza de dragones a esperas de vientos de invierno ¿qué de todo esto creéis que está cumpliendo Daenerys? ¿y a dónde de nuevo creéis que va a llegar toda esta profecía? pues casi 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 nada la pregunta ¿sabes? porque no será esta una de las preguntas más debatidas por el fandom durante décadas pues sí es la verdad estas palabras de Quaith así como todas las que dice Quaith a lo largo de la saga son de las palabras más estudiadas con lupa incluso por parte del fandom porque la señora realmente habla de un modo bastante críptico esta en concreto yo la pillo bastante con pinzas porque como decía en el momento de la pregunta creo que esta esta cuestión va muy relacionada con el tema de que en un principio creo que Daenerys estaba destinada a ir a Asshai y en Asshai descubrir quizás algún secreto pues de los dragones de Cancel de Hielo y Fuego o de temas de profecías o de su sobrino John Mieve no lo sé creo que va por ahí el tema de la verdad y creo que va por ahí sobre todo la parte de para tocar la luz debéis pasar bajo la sombra en el sentido de tienes que ir a Asshai para conocer la verdad esa iluminación esa luz de la que habla teniendo en cuenta que esto no va a suceder que ha habido creo yo un cambio de planes por parte de Martin podemos buscar a posteriori que podría estar significando esta profecía dentro del plan final de la saga que ha hecho Martin para ir al norte debes viajar hacia el sur para ir al oeste que quizás es lo que más nos interesa debes ir hacia el este para adelantarte tienes que retroceder tatatatata en un primer lugar creo que esto significaba simplemente ve a Asshai y luego vete a Poniente para ir al oeste debes ir hacia el este pero ahora creo que lo que se está cumpliendo o sea la parte que si se está cumpliendo es el hecho de que por ejemplo para llegar al oeste para ir a Poniente para conquistar ese objetivo que tú tienes a Eniris primero debes ir hacia el este y eso va seguido de para adelantaros tenéis que retroceder para mí esto ahora mismo significa que Daenerys tiene que encontrarse con esa parte de sí misma que ella había ocultado esa parte conquistadora esa parte que ella enterró en Mirin para convertirse en esa reina de la bahía de los esclavos y que al final de Danza de Dragones tiene que reencontrar esa parte de fuego y sangre esa parte conquistadora que la va a llevar hacia el oeste o sea hacia Poniente al mismo tiempo va muy enlazado para adelantaros para seguir adelante con tu objetivo para seguir adelante con tu vida tienes que retroceder tienes que ir atrás tienes que volver a las raíces tienes que ir a los dos rakis que es justamente lo que le pasaba a Daenerys al final de Danza de Dragones tiene que reencontrarse con todo ese calasar gigantesco creo yo para unir a los calasares en uno solo y convertirse en el cal de cales y ser la madre de dragones y volver ahí así a conquistar Poniente quizás la que puede generarnos más dudas o a mí me genera más dudas en este punto es la parte de para ir al norte tienes que viajar hacia el sur puede ser simplemente decoración entre toda esta maraña de metáforas que está haciendo Quaid pero quizás podría darnos un guiñito de lo que puede ser el viaje de Daenerys por el propio Poniente el hecho de que antes de ir al norte que es a donde creemos que va a ir a ayudar a Jungiebe con el muro etc y la guerra de los otros pues tendrá que hacer una paradita en el sur entendemos todos en Roca Dragón que está curiosamente vacío esperando la llegada de alguien que tendría que venir del este y está quedando pues eso casualmente vacía poco a poco a través de la saga esto para mí son explicaciones que damos el fandom y que puede dar el propio Martin a posteriori pero que originalmente yo diría que esta profecía no estaba realizada para esto y que es un poco trampita tanto lo que hace Martin como lo que hacemos el fandom buscando otra explicación pero bueno que si encaja o si encaja medianamente pues hay que salvamos a Martin y hay que Martin se salva a sí mismo pues la verdad que me parece interesante el análisis que ha hecho Berta que por supuesto ha visitado seguro y ha podido debatir mucho más en foros porque todos sabemos que Berta bueno perro viejo soy del que no habla demasiado debería hablar más de ese pasado oscuro forero esto es como las fotos del 20 están ahí escondidos no no eso es un pasado oculto que no no volverá porque yo soy perro viejo en este fandom y hay mucha cultura vieja de este fandom que debe quedar enterrada más allá de 2013 y para atrás algún día encontraremos alguna de estas hilos escondidos secretos de Berta en algún foro secreto escondido yo me lo voy a tomar como un reto personal este 2023 que ya se acerca pero bueno más allá de eso yo voy a hablar un poco como sabéis yo no suelo mirar teorías presagios ni nada así que me voy a basar básicamente en lo que entiendo estoy de acuerdo con Berta creo que la última frase y para tocar la luz debéis pasar bajo la sombra creo que tiene que ver con Asshay es decir el hecho de pues para ser iluminada para saber la verdad tenéis que ir a la tierra de la sombra que no deja de ser Asshay con respecto a las otras frases ahí yo no sé si Martín va a trabajar en retrospectiva o no o era algo que ella tenía pensado os voy a decir mi humilde opinión sobre ellas la primera de ellas para ir al norte tenéis que viajar al sur el tema de Rocadragón me parece que está bien tirado pero yo creo que cuando se refiere al sur se refiere a desembarco yo creo que lo que está diciendo es que para poder enfrentar a la amenaza del norte primero tenéis que ser reina y aquí es donde entramos en el conflicto de es que la serie puso las cosas de una manera es que igual en el libro son de otras para mí para mí el hecho de decir para ir al norte tenéis que viajar al sur significa que para poder enfrentar esa amenaza primero tenéis que asentaros y sentaros como reina de poniente y luego ir a esa batalla por el amanecer en cuanto al este y al oeste entendemos que el oeste es poniente yo estoy de acuerdo también con eso creo que el oeste es poniente en cuanto al este claro aquí entraríamos en conflictos porque si miramos el mapa yo hoy que he mirado bastante el mapa evidentemente eso se está al sur no está al este pero es cierto que y aquí quizá mis compañeros me pueden corregir o no sé por el tipo de cultura que se mueve por eso os da un poco la sensación de que es como al contrario de poniente como que tiene esa parte como más oriental más del este por decirlo así copiado con muchas pinzas pero creo que igual se refiere al hecho de que para poder ir al poniente y gobernar poniente primero tienes que haber vivido que es lo que pasa en el nudo de Merín durante mucho rato la experiencia de gobernar en el este es decir de hecho se nos decía que también existía esa teoría de que Martín nos planteó el nudo de Merín porque así podríamos ver a Daenerys reinando cosa que probablemente no veríamos por un tema en poniente entonces quizás es una forma de decirle para poder ser reina en el oeste primero tienes que haber de haberte entrenado o haber conocido cómo funciona todo en el este y luego en cuanto a lo de adelantarse y retroceder sí que estoy de acuerdo Berta en algo que tú has dicho pero creo que lo has dicho en otra frase del hecho de volver a los orígenes pero yo aquí se veo el origen Targaryen es decir quizás no tanto centrado en los Dothrakis sino el hecho de decir para poder conquistar poniente porque al final hay que recordar que el objetivo principal de Daenerys es conquistar poniente ese es su objetivo por lo tanto yo interpreto la profecía siempre alrededor de ese objetivo entonces para poder conquistar poniente tienes que volver a cómo eran tus antepasados a los que conquistaban con dragones a los que iban a fuego y sangre así conquistarás y no como lo estás haciendo poniéndote las orejas de conejo o vistiéndote como los carcienses es en plan tienes que volver a tus orígenes a tus principios a los valirios a los dragones a la conquista por dragones para poder alzarte como la reina que se supone que eres eso es lo que yo interpreto y luego la última la luz y la sombra pues sí que estoy de acuerdo que tenía que ver con Asshay pero es lo que decía Berta ahora nos hacemos trampas al solitario oye ahora pensando yo añadiendo a lo de la luz y la sombra en plan ¿qué haría yo si fuese Marte y dijese mierda no voy a llevar a Daenerys a Asshay ¿qué hago con esta frase? yo haría que es una metáfora de señora para usted conseguir su objetivo conseguir su objetivo final que es reinar poniente interprete esta frase como para reinar primero tengo que pasar bajo la sombra que sería pues esa larga noche esa amenaza de los otros que la propia Daenerys haga una reflexión de ah ¿te acuerdas de aquella frase que me dijo Waze para llegar a la iluminación tendría que pasar bajo la sombra voy a enfrentarme a los otros para yo lo haría por ahí lo interesante es que aquí se contradice entonces la primera con la última al menos en la teoría que yo tengo porque la primera lo que dice es que para ir al norte primero tienes que haber conquistado el sur y la que dices tú es que para conquistar el sur primero tienes que haber enfrentado al norte eso es dependiendo de cómo creas tú qué va a pasar en la saga de cómo lo mire exactamente porque claro entonces la primera podría significar que ella tiene que primero aterrizar en el sur unificar a la gente del sur y decir oye vamos en roca dragón para arriba no tanto reinar pero depende claro todo depende del orden pero claro esa es la gracia de las profecías en este caso el orden de los factores esa es la gracia de las profecías que Martin las hace lo suficientemente ambigües muchas de ellas para que si luego no hace lo que él cree que va a hacer como en este caso lo da Shai dice bueno me busco yo otros sentidos y les digo no 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 eso fue lo que quise decir siempre estaba pensado desde el principio esa fue la idea desde el principio a ver yo también os digo una cosa yo he encontrado una teoría verás y viene aquí bien sí sí viene teoría a ver es teoría loca seguro que es mi hilo el que vea busca busca el nick de Berta a ver si lo encuentras en Avelarion búscalo por ahí es teoría de hecho de hace nueve años que está en Reddit ojo que ha envejecido esto muy bien os voy a dejar yo de todas maneras el link en yo que sé en un tweet o alguna cosa así porque aquí hay mucha carnita este señor que es usuario de Reddit es Galanix lo reconozco la amiga no lo sé está 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 escrito en un inglés muy bueno esta persona dice que evidentemente siempre esta teoría se ha visto desde diferentes perspectivas una de ellas es evidentemente la interpretación geográfica en cuanto a que pues que tenga que moverse por el mapa de Poniente para cumplir esto pero luego también él llama a esto como la teoría de o sea la interpretación de Dany y esto está basado evidentemente en el décimo capítulo de Dany en danza y este señor por eso digo que os voy a poner el link porque es que evidentemente está explicado de una manera maravillosa que yo no podría llegar a ese nivel de explicación pero él dice que lo que interpreta esta teoría son las cosas que tiene que hacer Daenerys para llegar a su punto máximo como personaje entonces que en cuanto a la profecía cuando se cuando se refiere al norte y al oeste su interpretación es evidentemente que Daenerys no no pero él va él va como acomodando cosas por por momentos entonces que se refiere a llegar a Poniente para poder conseguir lo que ella quiere luego que cuando dice que viaje al sur se refiere a la parte del río Escajas Adán que empieza a seguir Daenerys en ese capítulo que discurre hacia el sur y gracias a ese discurrir del río hacia el sur ella se encuentra con los Dothrakis que es lo que significaría la parte de para ir hacia adelante tienes que volver atrás y es volver atrás a su vida antigua que era la vida con los Dothrakis y esto visto en este futuro no hace nueve años y te pones a ver lo que nos mostraron en la serie de Dany siendo cogida por Yoko y demostrando su poder en los Dothrakis o sea en 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 donde está el dos Kalin para de esa manera ganarse un ejército coge un poquito más de sentido luego el hombre este continúa diciendo que en la teoría que él pues emana dice que para tocar la luz es el hecho de que ella aprenda a controlar y a volar en su dragón y que como tal el pasar por debajo de las sombras es que ella aprenda a a que Drogon confíe en ella y que se vuelva pues prácticamente pues uno con el dragón que porque en el momento en el cual ella está andando por el mar Dothraki pasa por debajo de la sombra de Drogon en un momento o sea evidentemente todo esto es una teoría que es lo que os digo por eso os voy a dejar el link porque tiene o sea tiene explicación y cuando la lees terminas diciendo en plan de ostras es que tiene todo el puto sentido lo mejor de las teorías locas es cuando están como súper desarrolladas y te las acabas creyendo yo me acuerdo de la teoría de los fetos viajeros en el tiempo no sé si la habéis leído alguna vez hay una teoría maravillosa que se llama bueno que consta de fetos viajeros en el tiempo porque resulta que dice esta teoría que Tyrion es el verdadero hijo de Daenerys que que hubo un intercambio de fetos entre Daenerys y Joanna Lannister en el tiempo y que el que recibe Daenerys o sea el que tiene ella que es un dragón deforme es en realidad el hijo de Tywin no me acuerdo por qué esta teoría fue hecha aunque intentaba justificar a esta persona pero me acuerdo de que esa era la exposición no no o sea es lo que te digo este este buen hombre esta persona de Reddit que evidentemente será parte de este fandom de hace muchísimos años de lectores porque recordemos Juego de Tronos hizo su décimo aniversario el año pasado por lo tanto hace nueve años la serie estaba pues iniciando esta persona ha leído los libros de tal manera de que al final además es muy gracioso porque él realmente pone en plan de que su interpretación es de que la teoría o sea la frase la profecía que le da Quaid y que por eso cuando ella se imagina a Quaid y vuelve a escuchar esa profecía en ese capítulo de Danny 10 que es como que se está cumpliendo Quaid le dice le dice no no ella Quaid le dice como los dragones saben quién eres sabes tú quién eres y que realmente todo este texto es demostrarle a Danny a dónde y en qué tiene que convertirse para ser una jinete de dragón de verdad por así decirlo o sea tener ahora que estamos viendo House of the Dragon pues la química que tienen Syrax y Rhaenyra por así decirlo entonces somos un poco el meme de la señora de las matemáticas ahora mismo y por eso señores no leo teorías porque me volvería loca a ver no es la primera vez que en este podcast se presentan teorías raras así que esta esta por lo menos realmente me he puesto a ver y tú lees toda la interpretación que te da este usuario y está bastante interesante sí 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 y más loca sí 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 totalmente sí 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 absolutamente podríamos generar una sección ¿no? presagio teoría y teoría nueva de la loca que nunca ha leído claro claro hay cosas que la buena es la mía bueno esto es como lo de que Ortigas es la hija de Daemon nadie me cree ya lo veremos pero teorías locas de una nueva esas son las buenas voten los comentarios a favor o en contra de esa nueva sección pero por ahora dejamos aquí las risas dejamos aquí el análisis porque vamos a dejar hasta aquí el análisis de Daenerys 3 porque para analizar presagios y teorías estará su próximo capítulo así que agárrense abróchense los cinturones que en cuanto lleguemos al próximo de Daenerys pues se vendrán cositas mientras tanto queremos agradeceros a todos vuestro apoyo en especial a aquellos que nos apoyáis a través de patro a las manadas las de Fantasma Verónica Dane Elendor Pablo Villagómez Oriol Escudero Luna De Jade Leine de Bonkarten Cindy Clary y Álvaro García la manada de Peludo Jorge Alvarado Andrea Angla María de Castro y Mila y a la manada de Viento Gris Paula de R Belén Albeza Manuel Mateus Isabel Santos Edgar García Miguel Arias Tony Pons Raixa Monroy Carmen Vera Juan Gutiérrez Marina Fresno David El Morao Paola Salazar Blai Heric Josep Roura Edu Rojas Víctor Olivares Paula Alonso y Lady Daphne Muchísimas gracias a todos los que os he mencionado y muchísimas gracias también a todos los que estáis en las demás manadas de Patrón apoyándonos por supuesto también a todos los oyentes que estáis al otro lado de este micro Además como siempre recuerdo que podéis dejarnos preguntas para los capítulos siguientes en nuestras redes sociales que son La Canción Continúa en Facebook e Instagram y Arroba La Canción Pod en Twitter y podéis usar como siempre el hashtag Preguntas LFC Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad el juego ha terminado pero la canción continúa